Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles de una falla actual que tiene el Windows 11 y se relaciona con una función de las teclas o un código ASKIN, que es el CTRL-E. El CTRL-E nos permite seleccionar todo. Cuando damos CTRL-E en nuestro teclado, automáticamente se seleccionan todos los íconos. Pero noten lo que está sucediendo en Windows 11. En Windows 11, por ejemplo, si doy CTRL-E, ya no sucede absolutamente nada. Entonces, es un error que tiene el sistema. Normalmente Windows siempre ha mantenido estos códigos, estas funciones o estos códigos de acceso rápido para manejar desde el teclado ciertas funciones y que hacen mucha falta cuando necesitamos seleccionar. Entonces, noten CTRL-E. Entonces, dejó de funcionar en Windows 11. Así lo haga. Desde mi teclado ya no funciona CTRL-E, como lo estoy haciendo actualmente. Entonces, ¿qué nos ha puesto Windows en este caso? En este caso nos manda que vamos aquí a los tres punticos en la parte superior central y tenemos que dar seleccionar todo. Pero ya no tenemos la opción que teníamos antes de hacerlo rápidamente con el teclado. Entonces, son fallas que esperamos Windows las pueda corregir pronto para que todo quede más estable. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC No olvides suscribirte a nuestro canal, no olvides suscribirte a nuestro canal y suscribirte a nuestro canal.